¿Cómo conseguir mil suscriptores en una semana? ¿Cómo crecer rápido en YouTube? Éxito garantizado si sigues estos cinco simples pasos. Consigue 4.000 horas en un mes y así poder monetizar el canal. Curso gratuito para crecer. ¿Te suena? Si alguna vez te has sentido frustrado por no ver resultados en tu canal, a pesar de seguir todos los consejos de los expertos, este es tu vídeo. Hoy vamos a desvelar la realidad detrás de los gurús de YouTube y por qué la mayoría de sus consejos no son lo que parecen. Este no es el tipo de contenido que suelo hacer en mi canal, pero siento que es necesario compartir esta perspectiva. En primer lugar, hay que pensar que este es un nicho de consumo muy popular para los que empiezan con un canal de YouTube. Ofrece esperanza, una sensación de control y a la vez frustración. Es importante entender que no todos los consejos funcionan igual para todos. Como en todos los nichos, hay canales que les va bien, pero ¿realmente sabemos cómo han llegado ahí? ¿No os llama la atención que un porcentaje muy alto de creadores con pocas vistas dicen tener la fórmula mágica para que tu canal sea exitoso? De momento es sorprendente, ¿no crees? No afirmo rotundamente que todos venden humo, pero en realidad son muy pocos los que pueden darte un tip efectivo y que se refleje en tu canal. La mayoría de los creadores que tienen éxito no van contando todos sus secretos, porque a veces ni ellos lo saben con exactitud. El éxito no se puede replicar simplemente siguiendo pasos de otros. Cada viaje es único. Ahora veremos lo que en general dicen este tipo de vídeos, que normalmente suenan muy bien, pero funcionan como afirman. La miniatura perfecta y el título llamativo son la clave del éxito. Aunque son importantes para atraer clics, no garantizan el éxito. Solo necesitas ser constante. La constancia es importante, pero no es la única variable. Insisten en la calidad del contenido, pero no siempre un buen contenido es sinónimo de éxito. No es cierto que alguna vez te has preguntado cómo puede ser que este vídeo tenga un millón de visitas si el contenido es regular y mejorable. Pues aquí es donde entran factores fuera de tu control. El algoritmo es impredecible y puede cambiar sin previo aviso. Lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy. Si un tema está muy de moda y has sido de los primeros en publicar, aunque tuvieras muy pocas visitas al principio, puede llegar a hacerse viral. La suerte es un factor enorme. Hay historias de creadores que tuvieron un crecimiento inesperado debido a factores aleatorios. Canales pequeños que con un simple vídeo cambió su trayectoria. El éxito de un solo vídeo no significa que los anteriores fueron malos, sino que el algoritmo y otros factores finalmente les favorecieron. Todos los creadores de contenido sabemos el trabajo que requiere publicar un vídeo, desarrollar un guión, la edición, un buen título, una espectacular miniatura, etc. Y aunque lo tengas, no te garantiza nada. La realidad es que el éxito en YouTube depende de muchos factores y no hay atajos garantizados. Es un proceso de aprendizaje continuo y adaptación. Sigue tu instinto, ensayo y error, no bajes la moral y diviértete con lo que haces. El éxito llegará cuando menos lo esperes. ¿O no? Me gustaría saber tu opinión y tu experiencia. Comenta en la caja de comentarios. ¿Quieres saber más? Gracias por ver el vídeo, comparte y no olvides suscribirte al canal.